software shop la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en latinoamérica les da la bienvenida a esta presentación el día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor julio ávila economista con experiencia en finanzas corporativas gestión de portafolios de inversión riesgos financieros con énfasis en business intelligence más de 12 años de experiencia en el ámbito de la administración de excedentes de tesorería con criterios conservadores de riesgos financieros sólida experiencia en modelamiento financiero análisis bajo escenarios de incertidumbre y project finance bienvenidos ok listo gracias lisa por el pase buenos días con todos especialmente a la sala que está el día de hoy presente bueno y este vamos a hacer alguna este presentación el día de hoy en función a lo que es este taller continuo no de lo que significa este la la presentación de los de las técnicas a los cuales nosotros damos solución de la vida este ya de la vida corporativa no pero con el uso de aplicaciones no como la que el día vamos a este a mostrar bajo la este la línea del re-simulator sí perfecto disculpa te interrumpo tú vas a abrir cámara no no por el momento no pero elisa cuéntame se puede ver en este momento en la presentación sí señor ya estamos en la presentación la el slide de introducción si gustas puedes ponerlo en modo presentación y continuo perfecto gracias ok gracias entonces listo ok entonces la idea es poder dar este una explicación sobre la sensibilidad no de la sensibilidad financiera a los cuales se exponen las distintas empresas y entonces nosotros tenemos muy claro que este la tanto la situación económica como la situación financiera y hasta también el ruido político afecta de una forma significativa a la a la conducta oa la salud financiera de las entidades ok entonces para ello resulta este sumamente importante poder determinar algunas este explicaciones financieras no sobre lo que es este la conducta o poder ver de una manera anticipada cuál podría ser el este la trayectoria de estas variables no entonces nosotros tenemos que tener claro que este es necesario que toda empresa no tenga o sea cuente y genere y este liquidez ok o sea recursos financieros no para afrontar sus obligaciones en el corto plazo no así también necesitamos que un poquito más allá del horizonte de análisis pueda contar con una adecuada solvencia no lo cual significa poder contar con recursos para cumplir sus obligaciones pero en cualquier momento del tiempo no sea un año sea este tres años sea cinco años no pues es la idea de poder generar una seguridad a manera ya este que trascienda a lo largo de los años y también es importante que la empresa genere rédito trimestre a trimestre o mes a mes o año a año no porque es una señal de salud este y de una buena continuidad corporativa no entonces bajo esa línea de análisis nosotros nosotros como analistas o como 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 personas no que usualmente estamos expuestas no a poder dar recursos o excedentes no a a las contrapartes no a través de acciones o a través de instrumentos de de renta de renta fija entonces la idea es poder determinar si estas empresas puedan cumplir o no con sus con sus obligaciones es decir con el pago de sus cupones no ya sean trimestrales o ya sean este cada tres meses o cada seis meses no entonces podemos determinar cuál es el momento adecuado en la cual podemos dar darles este estos excedentes no entonces una forma tradicional de poder verificar si la empresa genera o bueno cuenta con una adecuada salud financiera es poder determinar si la empresa está líquida o sea cuenta con los recursos en hoy en día para afrontar sus obligaciones también en el corto plazo entonces el bueno el ratio financiero más utilizado no tradicionalmente este que es este que es bueno que se que se que se que se refiere es la prueba ácida no que no es más que en la parte del numerador pues determinar los activos corrientes cierto al cual le restamos los inventarios no y lo dividimos entre las el pasivo corriente no y esto nos da una idea de cuál es el bueno cuál es cuál es la manera de referencia por cada unidad de pago no de hoy en día tenemos hoy en día para poder cumplir con esos con con esas obligaciones todo dentro del concepto de lo que es el corto el corto plazo entonces otro segundo un otro indicador no es poder determinar ya si la empresa es solvente no ya nos vamos un poco vamos alargando la estela el análisis ya no nos quedamos en el corto plazo si nos vamos al mediano o largo plazo y el criterio de solvencia apunta a poder dar información si la empresa pueda cumplir con sus obligaciones de deuda no en cualquier momento llámese un año dos años tres años lo que nosotros estemos ya evaluando y claro está en función al al periodo en el cual vamos a estar este interactuando con la contraparte no en función a al pago de cupones o a la tenencia de sus acciones no entonces un ratio que nosotros utilizamos este de una forma ya este este bueno ya este usual es el hecho de poder determinar la estructura del capital o sea cuántas unidades en el numerador el pasivo y gente número el patrimonio es decir que podemos determinar que cuál es la relación de la del dinero que obtenemos por terceros comparado por el dinero que obtenemos a nivel de patrimonio o a nivel de los inversionistas no entonces quiere decir que si este ratio es bajo no si este este ratio es bajo significa que las operaciones están siendo financiadas más por el lado del patrimonio es decir de los dueños de las entidades no más que por 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 este polos por los acreedores no lo cual significa que es una vez que es una gran ventaja no porque habla muy bien de la solidez de la empresa no en el terreno financiero pues hasta ahí estamos viendo ratios de corto plazo así también como ratios de este de largo plazo y otra forma un tercer criterio para poder determinar la eficiencia de la unidad este corporativa es poder ver si esta genera margen operativo es poder ver si esta genera recurso o rentabilidad por el terreno de las operaciones propias no sea por sin involucrar aquellas actividades de inversión o de financiamiento no simplemente por el coro de la empresa no y es ahí donde vemos este ratio tradicional no el beneficio antes de los impuestos y también los intereses no dividido entre los ingresos totales de la empresa no entonces quiere decir que este ratio margen operativo mientras mayor sea no mejor será este la salud financiera de la empresa ya que estará ganando más por cada unidad que consigue a través de las de las ventas entonces estos entonces este ratio nos da una idea de que la empresa bueno cuanto más alto sea este ratio nos da una idea que que la este de que la gestión de la empresa es correcta no y también nos da una idea de que también qué tan capaz puede hacer para poder sortear o para poder afrontar situaciones no en que vengan en el camino con algunas dificultades que se que se puedan dar pues ahí tenemos tres ratios no liquidez solvencia y también lo que es este el margen operativo entonces y otra forma de poder medir la rentabilidad de la empresa es este ratio puntual el de las el del el margen neto no que no es más que la última línea de operas y ganancias de la neta dividido entre las ventas totales no y esto es necesario no porque siempre siempre es bueno siempre resulta eficiente el hecho que la empresa genere rentabilidad no genera rentabilidad para poder dotar de liquidez y que la continuidad del negocio siga no sin llegar al terreno de poder solicitar un préstamo a un a un tercero ya sea a través de un instrumento de renta fija en el mercado de capitales o sino en el en el sistema financiero a través de una deuda de este con un con un bloque este bancario entonces esa es la idea de poder tener es poder de poder evaluar estos estos este ratios financieros a la hora de poder verificar si empresa una empresa cuenta o no con una adecuada salud entonces listo esa es la parte introductoria no en la cual solamente hemos visto un bosquejo de la de los ratios que podemos evaluar no ahora la idea es poder llevar todo lo que hemos conversado no ha sido lo que es una hoja de cálculo y es aquí donde vamos a apoyarnos no de lo que es en nuestra herramienta de que nos reúne hoy el de este resimulé entonces creo que tenemos acá un poco agrandar este que lo que tenemos acá lo que es recogido bueno ya ya lo muestro de una forma ya resumida no es poder ver una estructura de pérdidas de un estado de pérdidas y ganancias como ven aquí no la primera línea es de los ingresos la segunda línea es de los costos y así que así voy bajando a lo largo de la estructura y puedo ver acá la última que es corresponde a este la ganancia o pérdida y tengo data desde el primer tipo de primer trimestre del año 2016 hasta el tren hasta el segundo trimestre del año 2022 ya tenemos una buena un buen corte de información bastante amplio son 26 este trimestre sin ok y cada uno y este y dentro del cuerpo de esta matriz de este cubo de información pues tenemos ya los datos puntuales no para el cruce de lo que significa el horizonte temporal y el horizonte temporal y también lo que son los dos de estructura de lo que son los estados financieros entonces aquí tenemos nuestro simple cuerpo informativo de este de datos y que de una empresa no y lo que queremos evaluar es poder determinar cuál ha sido el funcionamiento la gestión dividido con una línea antes de pandemia que lo estoy fijando hasta el 31 de diciembre del año 2019 y después de la pandemia que es el bloque gris porque es lo que tengo desde el primer trimestre del año 2020 que es este bloque de información entonces aquí podemos ver simplemente una forma ya apreciada no el hecho de que esta empresa generaba rentabilidad ingresos trimestrales del orden de en promedio de en promedio de en promedio de 104 104 millones de dólares y por concepto de pandemia pues aquí tenemos nuestros nuevos indicadores de ingresos y estamos hablando de 21 millones de dólares trimestre a trimestre sí entonces no hay mucho mucha ciencia detrás pero aquí podemos ver que la utilidad cierto aquí si es amarilla no es positiva no y si es y si estamos hablando de que existen roja como como vemos aquí en este bloque pues de verdad el efecto de la pandemia impactó de cierta medida entonces lo que queremos hacer nosotros es poder es generar un modelo un un modelo en el cual podamos ver nosotros este el comportamiento de este los costos o sea la estructura de lo que es esta información vamos a ver aquí aquí tenemos un bloque informativo y aquí tengo otro bloque informativo qué es lo que tenemos aquí entonces lo que vamos a ver es lo siguiente es que en este espacio solamente vamos vamos a ver los supuestos de los costos de venta costos gastos de venta y así cada una de estas estas variables que forman parte de esta estructura y aquí lo que vamos a ver es el costo de venta vamos a hacer solamente los promedios más promedio cierto el promedio de este costo de venta hasta el horizonte antes de pandemia cierto dividido entre el promedio como referencia siempre las ventas y acá lo que voy a hacer es fijar esta última fila de lo que son los ingresos 4 y acá también tengo ahí entonces mi estructura mi estructura porcentual mi ratio de costo de ventas entre ingresos qué más necesito acá el similar ratio para el gasto de venta no sé si lo podemos saber así lo puedo jalar acá abajo sí no sé si sería gasto de venta sería este de acá abajo así voy a continuar con esta estructura el gasto de administración a ver si está bien el gasto de venta está bien otros gastos a ver C control B otros gastos está bien y ahora sería la línea de ingresos y costos financieros vamos a ver si está bien o no esa es la de abajo como ven chicos aquí lo único que tenemos es solamente un poco este referenciarlo de la forma correcta pero siempre como base los ingresos que es esta línea de acá ya tenemos acá abajo impuesto a las ganancias vamos a ver acá si está bien o no impuesto a las ganancias que es este bloque de acá ahí listo vamos a ver simplemente la utilidad neta no es más que igual a 1 menos la suma de todo este espacio de aquí este bloque de supuestos ahí va listo ahí lo tenemos esto lo hemos construido simplemente utilizando los promedios los promedios para todo nuestro espacio de análisis para la gestión de este todo lo que es antes de pandemia similar análisis lo vamos a hacer aquí para lo que es ya nuestro bloque de la pandemia en sí el costo sería más este lo voy acá con promedios con promedios con promedios más promedio este espacio del costo de venta dividido entre el promedio de toda mi línea de este de los ingresos y aquí lo voy fijando esa es la pauta inicial f4 listo ahí lo tenemos vamos a ver que el costo de venta es 113 bastante alto ya bastante alto voy a jalarme acá el nombre de los rubros para poder no estar cambiando a cada momento vamos acá mejor retirar acá lo voy a retirar este sería y ahora lo voy a jalar entonces lo que voy a hacer es continuar con esta estructura continuar con esto ahora voy a ver el gasto de ventas vamos a decir lo podemos hacer de manera rápida el gasto de venta es el de que está acá abajo el gasto siempre considerando y como base los ingresos netos porque estamos haciendo un análisis vertical vamos ahora con la línea de los gastos de administración perfecto ahí si corre bien casi administración ahora vamos con otros gastos está bien este si corre control b y este sería ingresos y costos financieros este no corre bien acá es el de abajo y este sería ya la última la última el último bloque de promedios que sería el gastos por impuestos ya es este bloque de acá acá se me movió listo simplemente aquí sería la utilidad o pérdida neta sería más el 100% uno menos la suma de toda esta estructura vertical hasta ahí lo único que hemos hecho ha sido sale negativo 44 negativos y lo único que hemos hecho hasta el momento es voy a grabar los cambios es simplemente este realizar un análisis de promedios de promedios entonces como ya lo tenemos aquí el modelo ya elaborado entonces lo que voy a hacer es ya pasar a lo que significa ya el modelamiento en sí el modelamiento en sí entonces me voy a permitir para poder hacerlo un poco más rápido porque estamos en una sección en vivo es poder copiar esta hoja voy a generarme una copia esta va a ser la hoja número 3 en la cual cambiar nombre hoja número 3 y acá lo que voy a decir es que este va a ser el modelo estructural 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 voy guardando acá los cambios ok listo entonces estos son datos cierto bueno lo que son los ingresos lo que son los ingresos son datos son datos originales son datos originales lo que voy a hacer es un poco vincular en esta hoja número 3 en la hoja número 3 voy a formular lo que significa los ingresos los costos los costos en función a este promedio a este promedio y también lo que va a hacer los gastos de venta los gastos de venta en función a este promedio pues ahí ya tengo una secuencia o un modelamiento lógico para esta para este modelo y recordemos que todo este espacio de trabajo todos estos supuestos van a ser útiles solamente hasta la columna R o sea hasta el momento previo a lo que es la pantalla y este bloque de acá y este bloque de acá va a ser va a ser efecto solamente para lo que es este bloque gris o sea el periodo de la pandemia así que vamos a continuar con este con este proceso costo de venta sería más como referencia las ventas de este año no del año corriente multiplicado por costo de venta que lo tenemos aquí abajo ¿sí? perdón esto vamos a esto vamos a ponerlo como valor como valor entonces continuando el costo de venta sería las ventas ¿cierto? de este año del año correspondiente multiplicado por S6842 ¿no? F4 F4 ahí lo y lo tenemos ¿sí? control C y lo pego para todo el bloque de este de pandemia previa pandemia tenemos ahí el bueno y lo que sigue no es más que generar la utilidad bruta que es más que la diferencia entre estos dos elementos ingresos y costo de venta continuando ahora sí con los gastos de venta siempre como referencia las ventas del del año que estamos analizando ¿no? multiplicado por el gasto de venta gasto de venta y fijo y eso sería F4 fijo control C y arrastro todo esto y lo arrastro listo ahora sí estamos hablando de gasto de administración más las ventas multiplicado por los gastos de administración que es el 707 y ese lo fijo F4 fijado control C y control B gasto de administración listo nos vamos con la línea de otros otros costos otros costos los ingresos como referencia multiplicado por el 017 el 017 y el cual le damos F4 control C y control B esta es la parte un poco rutinaria de lo que es el modelo en sí llegamos a esta línea que es los gastos perdón la utilidad por efecto de las actividades de operación que no es más que una operación no es más que una operación que más tenemos acá ingresos y costos financieros como referencia nuestro pivot del año multiplicado por este 265 y F4 control C y ahora sí lo voy agregando ahora sí nos vamos a esta a esta línea que es que es esta línea esta línea es de las ganancias antes de impuestos que es una operación y vamos acá a los impuestos a los impuestos que no es más que las ventas multiplicado por este este 5% listo y esto lo fijo F4 14 y aquí lo vamos este listo y la última línea que es la de pérdidas y ganancias es una forma es una forma ¿ok? entonces lo que aquí hemos generado es este modelo o sea toda esta información ¿no? toda esta información estructura de un pérdidas y ganancias horizonte temporal ¿cierto? y al interno la generación de los datos ¿sí? y todo ello derivado y que tiene como origen a toda esta estructura que tenemos acá a manera de supuesto ¿sí? a manera de supuesto ¿ok? entonces lo que nosotros queremos evaluar nuestra línea o sea lo que queremos evaluar nosotros es poder ver cuál es el impacto ¿no? que tiene cada una de estas variables que están aquí ¿no? todas esas variables el costo o sea estamos hablando del costo de venta el gasto de venta el gasto de administración el gasto otros gastos los ingresos y costos financieros y los gastos por impuesto a las ganancias ¿cierto? cada una de ellas tiene un impacto ¿sí? que hoy en día lo desconocemos pero estamos asumiendo que son estos son estos valores por simplemente historia ¿no? por un modelamiento de la de los datos históricos ¿sí? y aquí lo que tenemos que tenernos claro es que la variable resultado o la variable que queremos analizar es esta de aquí la ganancia o pérdida neta ¿no? entonces lo que vamos a hacer en este momento es poder aplicar una herramienta típica bueno una herramienta de Resimulator que me permita que me permita dar un cierto grado de sensibilidad ¿no? de la variable que yo voy a definir aquí la ganancia o la pérdida neta ¿no? pero basado en todos estos supuestos entonces lo que voy a hacer es ir a lo que es mi herramienta mi bloque de herramientas analíticas ¿ok? vamos a ir a se baje aquí a la número 26 no perdón sí a la número 26 no no perdón tengo que ubicarme en la celda en la celda resultado o sea aquí o sea en la utilidad en esto paso acá con paso aquí Microsoft Memorium voy a agarrar acá los cambios mejor lo que tengo que hacer es ubicarme ya vi el error aquí lo que tengo que hacer es ubicarme en una celda que tenga una fórmula detrás en una fórmula detrás vamos a ver aquí acá entonces mejor lo que voy a hacer es lo que voy a hacer mejor es voy a retirarme aquí voy a guardar estos este bloque avanzado este tema que había avanzado a ver aquí qué pasó con esta ruta voy a salir del archivo y voy a volver a abrir cerrar todas las escenas aceptar vamos a ver aquí y voy a volver a abrir el archivo vamos a ver qué pasó sesión en vivo pero vamos a cerrar todas las ventajas sí hay un error grave a ver voy a salir este archivo y voy a abrirlo mejor a ver es controlar suprimir este no qué pasó acá sé qué pasó acá este modelo sería con acceso remoto qué pasó aquí voy a salir acá necesito salir el archivo porque no sé no me lo permiten aquí en este modelo debería yo salir entonces de la sesión qué pasó a ver ciento veintitantos vamos a ver debería yo salir de acá de este archivo no me lo permiten el archivo tt please save your works a ver a ver excel y no me permite abrir cerrar todas las ventanas también vamos a ver ojalá que pueda pueda haber generado lo que se haya avanzado igual voy a salir seis este es el que quiero salir sacar vamos a ver sacar así en línea cerrar archivos cierrense los archivos y voy a abrir los de nuevo vamos a ver ahora sí voy a abrir este archivo voy a abrir este archivo nuestra camiseta la boca elisa si me permite salir un momento y regresar quizá claro que sí julio mejor sí unos minutos mientras ya se conecte para resolver el problema técnico dale dale a ver estamos hablando de controlar suprimir cerrar ahora sí Lisa creo que estamos ya de regreso sí ya está te estaba escuchando y estoy viendo tu pantalla cuel perfecto entonces vamos acá entonces vamos a hice un ajuste acá pero rapidito lo hice vamos a ver entonces lo que nosotros estábamos considerando es que habíamos generado habíamos creado una estructura de un pérdidas y ganancias a lo largo de esta línea del tiempo para lo que es el análisis de la gestión para de la utilidad antes de la utilidad ok entonces nos habíamos quedado que íbamos a utilizar nuestra herramienta de resimulator para poder determinar cuál es el nivel de impacto que tienen cada una de estas variables en función a estos supuestos que tenemos aquí al costado para con su ratio financiero denominado ganancia neta ganancia neta ok entonces esto lo vamos a hacer de una forma de un análisis que pasaría si que pasaría si el costo de venta sube 10% y cuál sería su impacto sobre la ganancia neta no manteniendo el resto de variables este constantes y así para cada una de ellas entonces resimulator tiene una este una una aplicación no que la utilizamos que la podemos ubicar muy bien acá dentro que herramientas analíticas ok y es la herramienta número este 26 puntualmente la denominada análisis de tipo tornado clickeamos ok y nos va y lo que tenemos acá nos sale como una pantalla no en la cual nos identifica no cuáles son las variables que ha detectado este bueno el motor de resimulator no aquí tenemos una que dice selección tenemos una que dice nombre una que dice la hoja donde estamos trabajando el nombre de la celda no y acá los escenarios básicos los escenarios que estamos viendo hoy en día por ejemplo el 068 obedece al costo de venta entonces aquí tenemos la denominación nombre de 20 de 21 de 22 pero yo quiero ver aquí quiero ver el nombre puntual de la variable entonces aquí en este bloque que dice opciones ustedes aquí en la parte derecha pueden ver use la dirección de la celda lo ven como activado yo lo voy a desactivar y miren que se genera vamos a ver y miren lo que se produce lo que hace es me brinda el nombre de la variable que está al lado izquierdo del dato costo de venta gasto de venta gasto de administración y cada uno de estos que hemos nosotros aquí identificado este análisis de tipo tornado es un análisis estático puesto que solamente me hace o sea me varía una sola variable una sola variable eso es lo que hace solamente una variable en qué magnitud superior e inferior 10% para arriba y 10% para abajo y me da el nuevo valor de la utilidad negra pero qué pasaría si nosotros queremos hacer un análisis no de 10% como sale acá sino queremos darle por decir de 15% y de 15% para todos entonces lo que usualmente se hace es poder determinar una configuración global yo le doy acá 15% y todas se corrigen a 15 se ver aquí y todo se corrigen a 15 se pasa acá 15% y todo se corrigen a 15 y también en el criterio de desventaja si yo quiero poner acá por decir 8% y todas se van a 8% 8% 8% 8% pero por simplemente nosotros lo vemos siempre de manera simétrica con 10% configuración global configuración global 10% tab configuración 10% tab no me está generando 10% tab 2 10% 10% ¿qué pasó? bueno vamos a darle este 15% por decir 15% listo entonces la idea es poder determinar cuál es el impacto que tiene cada una de estas variables y lo que vamos a hacer es poder generar un reporte en el cual me da el nombre de la direct de la celda y aquí chicos es muy usual poder darle ok de una manera directa pues la idea es que cuando nosotros tengamos tengamos aquí un bloque que diga excel aquí que diga excel pues hay que aprovechar si hay que aprovechar dado que es más útil al momento de poder generar los los informes vamos a ver acá 10% enter entonces 10% vamos a ver excel listo me está generando solamente la parte dinámica ven acá en este bloque de antes de pandemia listo y nos da lo que genera es lo que genera la herramienta es que me da dos nuevas hojas una que dice análisis tornado y otra que dice tan solo tornado ¿sí? ok nosotros vamos a aprovechar esta hoja que dice tornado gráfico tornado gráfico ¿por qué? porque es es manejable y editable por parte de nosotros ¿sí? y acá lo que hace ritmo lento es que me genera una macro en la cual de manera automática me da 20 variables 20 variables como está acá tipeado 20 variables pero nosotros solamente tenemos a ver tenemos 6 variables 6 variables así que lo podemos reconfigurar acá donde dice 20 le ponemos 6 y me reestructura lo que es mi gráfico de tipo tornado ¿sí? mi gráfico de tipo tornado ¿y cuál es la interpretación o el análisis de este gráfico de tipo tornado aún desde la perspectiva estática ¿no? ok miren aquí aquí tenemos el escenario base ok el escenario base ok lo voy a pintar de amarillo ¿sí? y que también me da una utilidad neta base ¿no? que es esta acá también de amarillo solamente lo voy a hacer a manera de color ¿sí? y me da un escenario ¿no? de una variable de crecimiento ¿sí? que lo voy a pintar acá como verde verde ok y tiene su contraparte tiene su espejo en lo que es la utilidad pero ingreso superior resultado superior puedo pintar de manera real ok entonces ¿qué es lo que significa? vamos a poner que esos son porcentajes ¿sí? son porcentajes quiere decir que en un escenario en el cual el costo de venta que pase originalmente de 68,4% ¿no? ¿no? y suba hasta ¿cuánto? porque este es inferior que no es el resultado superior y suba hasta niveles de 78 78,68% ¿no? entonces la utilidad neta va a pasar de 14,8 a 4,5% ¿no? o sea hay un efecto cuando el costo de venta sube ¿cierto? la utilidad cae ese es el análisis desde una perspectiva solamente estática para esta única variable y estas otras variables estas otras variables que están aquí debajo no tienen movimiento alguno siguen siendo esta columna amarilla eso es para lo que es el ingreso superior ahora nos vamos al movimiento inferior ¿no? al movimiento en el cual ya no la variable sube sino la variable cae ¿no? ingreso inferior resultado inferior resultado inferior y esto este bloque está expresado en términos porcentuales ¿qué quiere decir? de un escenario base en el cual vamos a pasar al gasto de administración ¿sí? en el cual el gasto de administración base es de 7,7% ¿ok? ahora va a caer va a caer hasta niveles de ¿cuánto? de 6,36% ¿ok? en ese sentido cuando el gasto de administración cae a 6,36% ¿no? a 6,36% la utilidad va a subir hasta 15,5% hasta 15,5% entonces quiere decir que hay una relación ahí en el cual si cae ¿no? el gasto la utilidad sube ¿no? y esa es la relación que tiene este análisis de tipo este de un tipo estático todavía ¿no? y ahora si bien es cierto hemos hecho este análisis para todas estas variables ¿sí? aquí la herramienta lo que hace es me hace un recorrido ¿no? me hace un recorrido me hace un recorrido de lo que es el valor el máximo vamos a ver el absoluto esto se mide en valores absolutos más perdón este sería lo que hace es me hace un recorrido desde 4,5% hasta 21,7% ¿no? eso es lo que me hace eso es lo que me marca aquí en este campo rango de efectividad que vamos a calcular el valor acá sería más el absoluto ¿cierto? del mínimo menos el perdón del superior menos el inferior cierro paréntesis y aquí está justamente es este valor de aquí lo voy a arrastrar y van a ver ustedes que es ese mismo cálculo ¿sí? y este está de manera todavía análisis hecho de manera tabular pero aquí lo vamos a ver en el gráfico aquí lo vamos a ver en el gráfico aquí hace un recorrido desde vamos a ver acá está todavía desconfigurado vamos a poner acá los cuadros ¿sí? esta esta versión porque le dimos que se maneje en Excel es perfectamente editable acá sale costo de 20 costo de venta y aquí también sale en este espacio y le voy a quitar aquí este de 20 y van a ver cómo se este se aprecia en la gráfica en sí de 22 también lo voy a retirar de costo de administración y ahí también lo tenemos ¿sí? y así cada uno de ellos ¿sí? entonces este recorrido que hace desde 4,5 hasta 21,7 se marca aquí se marca a través de esta extensión de esta bar ¿sí? vamos a poner acá un eje apreciado ¿sí? que vaya desde por decir que vaya desde 0 no que vaya desde 0 hasta 0,3 hasta 30% 0,3 y así lo hemos seteado lo hemos definido que vaya desde 0 hasta 30% que vaya de 5 en 5 ¿sí? y como ven acá chicos esta información esta esta bar el costo de venta es el que se extiende de una mayor forma o sea tiene un mayor recorrido y así va cayendo cada uno de estos rangos de eficiencia ¿no? y como ven refleja lo que lo que usualmente se ve en lo que es un análisis de tipo tornado donde lo ancho está arriba y lo más angosto está en la parte inferior en la parte entonces bajo este escenario nosotros podemos identificar que estas dos variables ¿cierto? estas dos variables están denominadas el costo de venta y el gasto de administración son las que impactan en mayor medida a la utilidad neta ¿no? a la utilidad neta ¿ok? ese es un análisis de tipo aún determinístico aún de tipo este estático ¿sí? entonces ¿qué es lo que yo que yendo a un segundo plano de un de un análisis ¿no? ¿qué pasaría si como el análisis tornado pero si las dos variables cambian ¿no? o sea se ven perturbadas se ven este bueno explicadas ¿no? en función a movimientos este paramétricos ¿no? en función a un tipo de movimientos que no son estables ¿no? porque aquí le habíamos dado 15% y 10% ¿no? pero ¿qué pasaría si esta estos datos vamos a ver aquí en el estructurado ¿sí? estos estos son los datos que mayor explican estos ¿no? ¿no? cuáles son los datos a ver el costo de venta y el gasto de administración ¿no? el costo de venta de manera gris el gasto de administración el gasto de administración son los que mayor mayor este cambio genera ¿no? entonces vamos a hacer un movimiento ya no ya no un movimiento lineal ni estático ¿no? sino vamos a darle un poco de dinámica a estas dos variables ¿sí? al costo de venta y al costo de administración ¿no? en este momento vamos a asumir que son vamos a asumir este bueno vamos a poder ver esta esta composición estructural ¿sí? vamos a sacar entonces nuestro costo de venta y nuestro gasto de administración el factor C de una forma ya con la información real ¿sí? no con esta que está generada en función a estos ratios ¿sí? sino con la información real en sí la información real la tenemos aquí en esta otra hoja ingresos de venta a ver sería costo de venta ingresos y costo de venta lo voy a llevar a mi otra hoja troce y estructurado aquí está y lo voy a pegar acá y lo primero pero lo que voy a hacer es transponer especial transponer y aquí dice valor vamos a hablar y la otra variable que tenemos es aquella denominada gasto de administración gasto de administración gasto de administración troce y estructurado y aquí lo voy a poner gasto de administración y lo voy a copiar y pegar pero de una forma transpuesta transponer valor aquí tenemos entonces esta es nuestra variable de referencia nuestra variable de referencia aquí tenemos los valores los valores reales entonces pero como estos supuestos los tenemos a manera de estructura ¿no? voy a voy a generarme esta información lo que es estructural costo de venta dividido entre ingresos ¿sí? y este sería gasto de administración dividido entre los ingresos entonces ya tengo la información de una perspectiva ya porcentual porcentual y ahí lo tenemos tenemos ya la información desde una perspectiva ya real con datos generados a través de los estados financieros reportados a la empresa que regula en cada uno de los países información financiera entonces lo que voy a hacer es darle movimiento a costo de venta y a gasto de administración que justamente aquí lo tenemos ordenado a manera de columna y lo que le voy a preguntar a re-simulator es lo siguiente necesito que me des vamos a ir a la re-simulator vamos a ir a re-simulator voy a seleccionar con el nombre de las cabeceras con el nombre de las cabeceras me voy a la herramienta analítica y le voy a preguntar re-simulator necesito que me des la función de distribución teórica que mejor explica a esas columnas que he seleccionado que son dos columnas por eso le voy a dar el ajuste de distribución múltiple y quiero que me des a lo largo de todo tu motor de búsqueda a lo largo de toda la estructura que tú tienes dentro de tus códigos que me des cuál es la mejor función de distribución que explica a estas dos series reales costo de venta y gasto de administración lo voy a hacer aquí vamos a ver acá que me sale desde una perspectiva de tipo continuo o sea es una serie continua acá tengo los datos costo de venta y gasto de administración y le voy a decir que me incluye la correlación no por no por el reporte que sale acá de 0,33 no quiero que me des que me des que me reportes la correlación desde la más mínima que veas o sea desde la desde la correlación cero que puedas observar y todo ello asociado al criterio de del ajuste denominado de Golmorov listo vamos a ver acá y lo que va a hacer RISIMO en la editor es poder identificarme cuál es la mejor función de distribución que justamente aquí ya lo vemos reportado me va a generar una hoja denominada ajuste de distribución múltiple ajuste de distribución múltiple y aquí está vamos a ver aquí aquí está costo de venta lo pueden ver ahí y acá estamos a ver la variable gasto de administración ahí lo pueden ver y este es el mejor supuesto ¿qué es lo que me dicen? que la variable costo de venta se ve explicada en mejor medida bajo una función de distribución de tipo exponencial desplazada con estos parámetros que vemos aquí abajo y el gasto de administración se ve explicada por una función de tipo logística con estos parámetros que están aquí y justamente aquí debajo del nombre está el valor el valor el valor que me va a determinar la aleatoriedad de las variables vamos a ver vamos a ver si de verdad esta variable cambia vean acá 69% ¿cierto? y aquí vamos a poner vamos a ver que es de 7,9 no de 6,9% ¿sí? de simulator vamos a ver ¿de verdad cambia o no cambia la variable? vean chicos vean si cambia o no cambia pues sí la variable cambia la variable cambia no de una forma aleatoria ¿no? sino que lo hace bajo una estructura de tipo exponencial desplazada para el costo de venta y logística para el gasto de administración o sea tiene una lógica detrás tiene unos parámetros y una función ya paramétrica explicada y bueno vamos a hacer esta dinámica el costo de venta que acá lo tengo como 68,42 te voy a decir ¿sabes qué costo de venta? muévete en función a esta explicada a esta función de distribución de tipo exponencial y simplemente lo vinculo y aquí el gasto de administración más necesito que tu gasto de administración te muevas en función a este 6,7 listo ahí va y tenemos esta explicación de tracer solamente le estoy dando dinámica al costo a estas dos variables que están en gris solamente a esas dos variables claro es necesario poder también identificar cuál es la función de distribución que explican a las otras variables que están aquí debajo entonces lo que yo voy a hacer en este momento es lo siguiente es poder generar un resultado ¿no? una variable de resultado que justamente es la ganancia antes la ganancia neta a esa le voy a cliquear pronóstico de salida ¿ok? ¿cierto? y se me pinta de color de color amarillito eso porque ya está definido que toda aquella variable este de salida en mi computadora porque yo le este visto así o sea yo lo he configurado de esa forma va a tener un color amarillo ¿sí? y quiero que me generes un modelo bueno quiero que me generes un movimiento aleatorio ¿sí? vamos a ver correr voy a cerrar acá pausa voy a guardar todo lo que he avanzado ¿sí? todo lo que he avanzado sería todo lo que he avanzado lo voy a grabar ¿sí? todo lo que he avanzado lo voy a grabar pausa vamos a ver si lo corre o no corre a ver ¿lo está generando? no, no lo está generando ¿sí? ¿sí? ya entonces lo que estamos haciendo es generar una nueva o sea estamos generando dinámica a todo este guardar a todo este modelo ¿no? no nos hemos quedado solamente con el análisis de tornado ¿no? que es determinístico o estático si no estamos yendo ya a lo que es un análisis ya en el cual dos variables para nuestro caso están suscitándose variables aleatorias ¿no? bajo una estructura ya determinada entonces como ven ya habíamos visto acá que el resultado es la utilidad neta nos vamos a simulador de riesgo ¿ok? vamos a decirle corre el modelo corre el modelo statistic esta es y aquí me está generando un modelo o sea perdón me está generando una distribución ¿no? bajo la la causalidad que son mil iteraciones ¿sí? ¿cierto? de la celda ganancia o pérdida neta ¿sí? que puede tomar todos estos valores ¿no? y aquí lo que podemos ir respondiendo es ¿no? por decir mayor a por decir mayor a 0,10 0.10 98% por decir a ver por decir mayor a 0.20% perdón 0 0 mejor esperemos que termine porque acá me está 0,20 0,20 a ver 0,13 mejor que termine porque termine la simulación ya vamos con la simulación número 500 casi 600 ¿sí? entonces aquí vamos a darle vamos a hacer las consultas pertinentes ¿cuál es la probabilidad que esta que la utilidad se ubique por encima de un punto de referencia ¿no? o se ubique por debajo de otro punto de referencia ¿sí? esperemos que que termine acá la ejecución del modelo ya vamos a llegar a la número 800 vamos a la ya superamos las 800 simulaciones ¿ok? vamos a esperar a que termine y vamos a absorber dos o tres consultas que vamos a formularlo a lo largo de esta este cuando acabe la generación de reposo ¿sí? y las simulaciones en sí ya vamos a llegar a la número 1000 y ahí nos vamos a esta es nuestra función de distribución ¿sí? yo le voy a preguntar 3 Simulator necesito que me des ¿no? la probabilidad que la utilidad neta se ubique por encima de 16% y aquí me da que es de 27,3% ¿sí? necesito que me den utilidad o sea la probabilidad ¿no? que se ubique ahora un escenario este de dos colas ¿no? que se ubique por decir entre entre 12 y este ¿cuánto? 17% entre 12% y 17% probabilidad de ocurrencia de 87% ¿no? o simplemente yo puedo pedir ¿sabes qué? necesito que me des la probabilidad de ocurrencia al 90% pero vamos a fijarlo al 95% ¿sí? al 95% de confianza yo te puedo decir que la probabilidad perdón que la ganancia neta se va a ubicar entre 9.8% y 17,36% ese sería un análisis ya bajo esta estructura de una simulación de tipo Montecay entonces pero ¿para qué hemos hecho esta simulación? ¿no? ¿para qué hemos hecho esta simulación? para poder nosotros responder una pregunta y eso lo vamos a generar en función a la herramienta analítica en número 23 análisis de sensibilidad ¿ok? análisis de tipo sensibilidad ¿ok? quiero que me des que acá ubica que son ¿cuál es cuál es esta la C la D 26 esa es la que yo quiero la D 26 ¿sí? quiero que me generes un análisis o sea quiero que me des un reporte ¿ok? de cuál es la sensibilidad real que tienen estas dos variables ¿sí? y al Excel vamos a ver aquí todo ello versado sobre la capacidad explicativa que tiene cada una de las variables ¿cierto? para con la utilidad para con la utilidad ¿sí? ¿qué es lo que me genera? como ven acá me genera una hoja sensitivity bueno sensibilidad ¿no? en la cual realmente el Simulator a manera de macro me genera diez variables y es variar como ven ustedes acá pero yo solamente tengo dos o sea tengo dos variables a la cual le di movimiento tengo dos y ahí está y dos variables ¿sí? ¿cuáles son estas variables? el costo de venta y el gasto de administración ¿sí? y estas dos variables ¿ok? entre estas dos variables yo puedo decir que el costo de venta me explica la volatilidad de la ganancia de la utilidad neta en un 62% y la diferencia o sea del gasto de administración explica la volatilidad de la utilidad neta en un casi 38% como ven acá chicos ustedes pueden ver que ambas están con una con una correlación negativa ¿no? y si es tiene sentido lógico ¿no? porque si los los costos ¿no? o los gastos se incrementan ¿no? la utilidad cae ¿no? sentido inverso ¿no? y aquí lo podemos ver a manera de gráfico ¿sí? donde la barra más larga es aquella del costo de venta que explica el cambio en la utilidad neta a un 82% ¿no? ¿está acá? no, este acá este debería de en un 62% y el gasto de administración en un 37% ¿sí? y aquí vemos esta sensibilidad bueno este es el tema de la correlación es entonces este lo que hemos hecho es poder generar algunos algunos tipos de sensibilidad aplicada ¿no? dando respuesta a un análisis ya no tradicional ¿no? de punto único sino generando un movimiento determinístico con el análisis de tipo tornado y un este y también una este una sensibilidad ya dinámica considerando la simulación de tipo montecarlo ¿no? y en el intermedio lo que hicimos fue vamos a ver aquí estructurado en el intermedio fue identificar ¿no? cuáles son cuál es la función de distribución ¿no? la función de distribución que mejor explica ¿no? a una serie real ¿no? para nuestro caso el costo de este costo de venta y el gasto de administración lo hemos ingresado a nuestro re-simulator y le hemos hecho la consulta ¿no? hemos hecho la consulta y lo que hizo fue determinarnos ¿no? que el costo de ventas se ve explicado ¿no? bueno se ve explicado en como mejor modelo por una funcional de tipo exponencial desplazada ¿no? y el logístico bueno y el logístico es la que explica al gasto de administración y ellos están considerando estos parámetros que son bueno que han sido llevados ¿no? a nuestro modelo y tienen un sentido dinámico con ello hemos generado un modelo de tipo Montecarro le dimos mil simulaciones ¿y para qué? para que me dé respuesta a mi variable de salida denominada la utilidad neta eso es en grandes rasgos lo que el día de hoy este aún y cuando hemos tenido algunas complicaciones de tipo logístico les he querido mostrar ¿no? sensibilidad dinámica y sensibilidad estática todo ello con la aplicación de nuestra herramienta de risk que tiene muchas más herramientas que tiene muchas más aplicaciones pues sí y la idea es poder compartir con ustedes otros módulos de nuestro bloque bueno de nuestro módulo que tiene risk simulator tales como los pronósticos podemos ver acá modelos arima modelos de autoconometría procesos estocásticos criterios ya de optimización podemos ver también esos esos conceptos también un poco más adelante pero quedarán ya para futuras reuniones y futuros webcast eso es todo lo que quería presentar el día de hoy no sé cuéntame cómo está la sala en función a las interrogantes o consultas que puedan tener Julio por acá tienes bueno respondido dos de las preguntas que te han enviado no sé si quieres que te lea las otras dos de una vez ¿te parece bien? a ver cuéntame sí cuéntame las consultas que tengas ahí a manera de lectura perfecto tienes por acá una que dice lo siguiente ¿qué porcentaje de variación es recomendable al asignar las variables? y digamos te la mano con esto te solicitan ¿cuál es el indicador de solvencia aceptable? ok mira este yendo a ver el indicador de solvencia para una entidad ¿no? este varía en función a su sector económico ok este más o menos viendo un poco ya los datos que a nivel sectorial te puedo decir que las eléctricas son las que tienen un ratio de solvencia bastante sólido bastante sólido y las más débiles y las que son muy volátiles son las agro las pesqueras ¿no? entre números pues no te podría dar un rango porque entiendo que entre país y país ¿no? en función a la realidad de cada uno de ellos pueda estar variando ¿no? pero para el caso peruano un eléctrica solvente estamos hablando de un 0.15 o sea 15% 25% eso es lo que te puedo ir comentando o sea la diferencia o sea es el aporte de los socios ¿sí? ahora en las más complicadas como te comentaba agros bueno para el caso Perú estamos hablando de que sí los ratios o sea la relación deuda entre capital estamos hablando de o sea la relación deuda o sea 90% 85% ¿no? y la diferencia 15% o 20% es el aporte por parte de los socios ¿no? pero eso también obedece también a lo que es la estructura de ciclo económica o sea está en función a todos esos criterios que podamos tener en el día a día a la hora de evaluar o de derivar flujos para poder rentabilizar los fondos que nosotros manejamos luego la primera consulta me repites Erika ¿cuál era? este el porcentaje de variación asociado a ver vamos a ver lo que yo entiendo acá a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? entiendo que es esta parte ¿no? o sea este aquí hemos solamente sensibilizado dos variables costo de venta y gasto de administración y la variable resultado o sea la variable que queremos explicar es la utilidad neta entonces la utilidad neta o sea toda la volatilidad neta bueno sabemos que cambia un 100% y se ve explicada y se reparte en función a esta torta ¿no? a este pay 62% explicado por el costo de venta y la diferencia 38% explicado por lo que el gasto de administración ¿no? ahora que estos son que sean datos bueno este evaluados previo a la pandemia nos da una idea ¿no? de lo que es esta estructura ¿no? esta complejidad ahora si nosotros vamos a lo que es nuestro nuestros datos originales pues no es el modelo original pues tenemos también nuestro bloque de pandemia ¿no? donde esos ratios cambian ya deberían ya deberían ser este un poco más estresado ¿ya? no lo hemos hecho acá en vivo no lo hemos hecho en vivo pero te puedo decir que si es mucho más marcado nuestro gráfico de tipo este de tipo tornado ¿no? este que vemos aquí en pantalla es mucho más estresado este rango es mucho más amplio es más volante ¿no? es más volante entonces eso es lo que te puedo comentar pero hay que llevarlo y este este y explicarlo ya de una manera ya no muy cuantitativa sino también un poco ya este considerando y hasta conversando ¿no? con los gestores reales de cada una de estas empresas ¿no? ahora la data que les he presentado obedece a una compañía aérea ¿no? o sea los datos aquí están bien ajustados bien en pendiente negativa asociado a eso te preguntan Julio entonces ¿qué recomendaciones pues le podrías dar a un analista al momento de considerar qué variables incluye y pues tal vez cuáles dejar de lado? este mira depende de cada uno de depende de cada tipo de analista ¿ok? si tú acá lo que hemos hecho solamente es este evaluar la estructura de a ver vamos a ver acá pérdidas y ganancias ¿sí? una estructura de pérdidas y ganancias ¿ok? nada más la idea es que estas cuentas de pérdidas y ganancias conversen con aquellas de balance o sea generar ratios combinados ¿no? entre cuentas de balance y cuentas de pérdidas y ganancias ¿no? y también tener detrás toda la información del flujo de caja por los tres niveles por flujos de operación los flujos de inversión y por flujos de financiamiento esa confluencia de todo este análisis de toda esta información creo que la tengo acá ¿no? ingresos no, solo tengo ingresos acá toda esa toda esa información nosotros en lo más lo que hacemos es este llevarlo a una a un flujo de caja descontado un flujo de caja descontado y ahí lo que evaluamos es el valor actual neto o si no también la tier ¿no? tanto la histórica pero lo que más nos importa es el proyectado ¿no? pues ahí ya viene todo el bloque de nuestra herramienta bueno nuestro módulo de pronósticos bajo Re-Simulator que también utilizamos ¿no? si es cierto la historia importa y mucho pero la idea es poder hacer un poco de perspectivas de pronósticos para poder determinar hoy en día hoy en día la condición de pago o no pago de esta entidad pero en el futuro ¿no? ahí vemos ya un poco ya más este ratio sectorial o sea ratios ya de tipo sectorial cada sector económico tiene ya un ratio puntual ¿no? este para eléctricas vemos mucho solvencia para mineras vemos mucho utilidad antes de impuestos pero de operaciones y así cada uno de estos bloques económicos tiene unos ratios puntuales asociados depende de cada analista depende de cada sector y eso es lo que usualmente vemos ¿no? por eso que cada derivación de flujo está asociado a un experto para estos temas y que hace seguimiento a las clasificadoras de riesgo también ¿no? y por acá una última pregunta que te hacen es ¿cómo interpretar entonces los colores de la gráfica de tornada? a ver tornado tornado acá está perfecto ok vamos a ver es cierto aquí los gráficos de tipo tornado aquí comienza en verde y termina en rojo y eso es lo que más vemos acá ¿no? es lo que más vemos ok vamos a ver aquí ¿qué cosa significa cuando es comienza en verde o sea es de verde a rojo de verde a rojo ¿qué quiere decir acá? ese es el costo de venta el costo de venta ¿qué significa esto? quiere decir que vamos a ver acá un escenario base está en 68% ¿cierto? sube el este el costo de venta o sea el costo de venta sube ¿cierto? o sea pasa de 68 ¿no? a 78% o sea el costo de sube ¿qué pasa con la utilidad neta? esa es esa es la interpretación ¿no? entonces quiere decir que en este escenario verde acá o sea pasa de 14,8% de utilidad neta hacia niveles de 4,5% o sea quiere decir que la utilidad neta cae entonces aquí por simplemente un poco ya de interpretación cuando una variable sube y la otra baja pues estamos comentando de que estamos frente a una a una relación de tipo inverso ¿no? una relación de tipo inverso o de tipo negativo de tipo negativo esa es la interpretación de verde a rojo ¿no? y la inversa sería de rojo a verde rojo a verde pues podemos ver que sería una relación de tipo positiva ¿no? una sube la otra también sube si una cae la otra también desciende ¿no? esa sería la interpretación de los colores considerando la gráfica de este tornado ¿no? ¿no? perfecto Julio bueno pues por ahora no tenemos más preguntas no sé si para finalizar ¿quieres añadir algo más? este de verdad gracias por la por la este por la atención prestada y disculpen todos esos inconvenientes este dentro de mi equipo bueno y esperándolos en una próxima oportunidad para poder ver muchas más aplicaciones dentro del terreno de de ReSimulator ¿sí? por mi lado gracias por la atención prestada y este a ustedes también como 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 apoyo para mayor información respecto al software o en temas relacionados no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos arroba software guión shop punto com o visitar nuestra página web triple w punto software guión shop punto com